Hola chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día. Ay, discúlpenme mis fachas. Ay, no sé si está borrosa la cámara o... o qué. Ay, discúlpenme mis fachas, todavía sigo enferma. Ya voy de salida. Ya hoy es sábado, gracias a Dios. Ya son las 3 de la tarde. Y el día de hoy, César me va a ayudar a hacer ceviche de camarón. Este... Mi prima Perla. Le dijo a mi... Con cuña y a mi cuñado, cómo hacer ceviche con camarón seco. Y pues también nos trajeron una bolsa de camarón. Y hasta el día de hoy lo vamos a preparar. Ay, discúlpenme chicas, pero... Todavía no ando al 100. Estoy todavía enferma. ¿Qué pasa, hijo? Y bueno, pues déjenme les muestro cómo... Lo vamos a hacer así como ellas... Este, dijeron. Miren, aquí está el camarón seco. Y le vamos a quitar toda la cabecita a todo el camarón. Y ahorita les vamos a estar mostrando cómo se prepara. Hola, ya me morí. Chau. Chau. Miren, aquí está el camarón seco. 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 los camarones sin cabeza se van a licuar con poquitita agua y ya después se le va a agregar pepino, jitomate, cebolla y mucho limón y luego ya después aparte se va a licuar poquito pepino con cilantro y limón y se le va a agregar aquí el camarón y ya así va a quedar nuestro ceviche. Chau! 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 ¡Suscríbete! Miren chicas, así quedó el ceviche de camarón y ya pues ya nada más te la preparas al gusto con tus tostaditas y pues ya si le quieres poner salsa valentina, hay muchos que también le ponen salsa capsule o si no, así nada más, ahorita lo va a probar César. ¡Suscríbete! ¿Le falta sal? ¿Qué le falta? Así está rico. ¿Así está rico? Tal vez un poquito de sal. ¿De sal? Bueno chicas, pues provechito para todos los que estén comiendo y pues es primera vez que vamos a probar así el ceviche de camarón, es camarón seco y pues es una receta que nos compartió nuestra prima Perla de Tepi y pues vamos a probarla.